¡Bienvenido! Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Continúa el drama humano tras la masacre registrada en la penitenciaría del litoral. Nuestros compañeros se encuentran ya en exteriores con toda la información. Charlie Pisa desde la cárcel de Guayaquil y Julio César Saona desde el laboratorio de criminalística. Así empezamos. Y bien, vamos de inmediato con lo anunciado. Charlie Pisa desde exteriores, desde la penitenciaría del litoral. ¿Cuáles son las novedades que se registran a esta hora, Charlie? Te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Así es, estamos en el exterior de la penitenciaría del litoral donde a esta hora de la noche no se registran incidentes como en días anteriores. No hay también la presencia de gran cantidad de uniformados en la Policía Nacional y este es el panorama de lo que se observa. Lo que sí hay es que se ha incrementado el número de uniformados de las Fuerzas Armadas, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas que luego de la firma del Estado de sección que lo hiciera el presidente de la República, el número de elementos aquí se ha incrementado tanto dentro como fuera. Como lo vieron también en un reportaje y las noticias que se difundieron en la tarde, la general de la policía, Tanya Varela, junto al comandante, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estuvieron dando declaraciones en este preciso lugar y detalles del operativo que ejecutaron durante la madrugada, la mañana de hoy y la tarde de hoy retomando el control de los pabellones, los doce pabellones de la penitenciaría del litoral. Como observan, todos los vehículos que ingresan a este sitio, el primer filtro de este recinto penitenciario son verificados por personal de las Fuerzas Armadas que están asignados a este lugar para que puedan realizar las inspecciones, tanto al personal que ingresa como a los vehículos que entran y salen. También, a ver, aquí hay otra novedad, les vamos a mostrar, aquí hay un joven que está saliendo con su boleta de excarcelación y son las familias que están de este lado esperando que se ejecuten las boletas que ya han estado algunos días. Caballero, libre por fin. Bueno, no quiere hablar. Como lo ven, están listos, están saliendo de a poco, lo recibe la madre. Emotivas imágenes, momentos de alegría y llanto que se vive en esa hora de la noche. Ciudadanos que se han salvado de ser asesinados y familiares que han estado esperando por horas aquí, desde las 8 o 10 de la mañana, que se ejecute la boleta de excarcelación y así los reciben. Y otros están por salir. Hay muchos ciudadanos que esperan que se agilice el trámite en el interior. No saben qué está pasando, si se firman o no los documentos, pero piden celeridad en cuanto a los procesos y entrega de las boletas de excarcelación. Caballero, usted lo vimos en la mañana y en la tarde. Todavía no le entregan ni salen sus familiares. No tenemos noticias de los familiares. No sabemos si está vivo o está muerto. Aún nadie se pronuncia con algún listado de todos los detenidos. Entonces no estaba por salir, sino en cuanto a lo que pasó el día de ayer y el día martes. Sí, estamos esperando porque nadie, 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 ninguna autoridad se pronuncia con algún listado. Estamos tan desesperados que no sabemos. ¿Todo el día aquí usted parada? Todo el día, aquí sin comer. Todo el día, esperando noticias del familiar. Listo, muchas gracias. De este lado le vamos a mostrar que hay más ciudadanos esperando que se ejecute la boleta. Caballeros, tiene un familiar, esperan que salga ya pronto. La boleta ya está firmada. Mi papá, mi papá, estoy esperando que pase, hasta la vez le dan la libertad. Ya tiene, ayer cumplió su sentencia y todavía no lo aflojan. La boleta ya está adentro. Ya está adentro, ya. ¿Qué ha pasado entonces? No sé, pero vamos a ver que tampoco no hay una respuesta, pues. No hay ni una respuesta a la guía que se iba a salir. ¿En el pabellón estaba su papá? En el pabellón Tres Bajos. ¿Ahí todavía incidentes? Sí hubo, descabezados, me creo que hubieron ahí. Pero ya se comunicó su padre con usted. No, nada, no sabemos nada. El listado que va a salir, pero no está muerto, él no está muerto, está vivo, gracias a Dios. Igual nada. Pero debe salir hoy. Claro, está acá el listado, pero no sabemos nada si va a salir o no. Bueno, la situación es lo que se presenta a esta hora de la noche y así hay muchos ciudadanos que están esperando que se ejecuten las boletas de carcelación. Algunas han sido firmadas el día de ayer, pero por los incidentes que han ocurrido ya de trascendencia nacional e internacional, lamentablemente no pueden salir sus familiares. Se han confirmado que están con vida, pero esperan ya verlos aquí en la calle libres y llevárselos a sus domicilios y descansar y darles gracias a Dios, como mencionaban algunos, de que tienen una nueva oportunidad de vida ya en la calle. Sigue adelante, Analy, con más información. Buenas noches. Por supuesto, Charlie. Buenas noches. Más adelante volveremos a hacer un nuevo enlace contigo. Con el estado de excepción en marcha en el sistema carcelario del país, la misión fue restablecer el control de la penitenciaría del litoral. Así, grupos tácticos entraron a los pabellones que la Fuerza Pública no había ingresado después de la matanza entre agrupaciones selectivas, que dejó como saldo 118 PPLs asesinados. El despliegue fue con 900 policías de unidades tácticas y del mantenimiento del orden. Estamos destruyendo las garitas que tienen. Han hecho nuevamente garitas. Estamos cerrando todos los orificios y los orámenes que ellos han realizado para pasarse de pabellón a pabellón donde se cometieron estas matanzas. Y nuevamente encontraron muchos objetos escondidos, otros instalados y lanzados a los techos en pequeños bultos. Hasta el momento nosotros tenemos ya dos armas de fuego, seis granadas, tenemos varias armas blancas, droga, artefactos como refrigeradoras, artesanales que han hecho ellos. Se encontraban aires acondicionados dentro de cada una de las celdas. Y hasta para acceder a los pabellones hubieron que utilizar explosivos con el grupo de intervención y rescate y así derribar estas estructuras metálicas que las utilizaban como puertas. ¿Cuál siguen las puertas selladas? Ellos por dentro tienen muchas cerraduras, han construido, tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Tenemos que con nuestra unidad de explosivos tratar de ingresar utilizando material para que estas puertas puedan ser removidas y poder hacer el ingreso. Desde este jueves el personal de las Fuerzas Armadas, tanto de la Infantería Marina, la FAE y el Ejército Ecuatoriano, ya no permanecieron en el primer filtro de la penitenciaría del litoral, sino que también avanzaron a cada uno de los pabellones con la Policía Nacional. Hay un señor general del Ejército que se va a encargar de realizar estrictamente este trabajo exclusivo de las cárceles en coordinación permanente. Los controles serán permanentes según la Policía Nacional. Ya pueden ingresar a todas las áreas de este reclusorio, en el que también 500 militares permanecen distribuidos en todo el perímetro, donde ese miércoles y jueves se constató el bloqueo de señales telefónicas en el exterior e interior de esa cárcel, informó Charlie Pisa.